¿Qué es el momento en el que todos opinemos? Hay veces donde uno siendo joven tiene que salir a trabajar y no tiene el tiempo de estudiar. Yo misma me preguntaba, ¿no? Que mis hijos me iban a decir, yo les iba a decir, seguí estudiando vos y ellos qué me iban a decir. Y vos terminaste la secundaria y eso me lo puso en la cabeza. La escuela es lo mejor que da, ¿no? Te saca de todos los problemas, te lleva, te enseña, te da amigos. Más o menos la realidad de lo que pasa en los vacos. Una era de una chica embarazada que estaba en la esquina de un barrio, de una villa, que estaba golpeada y rebogada. Estaba durmiendo, tuvo un sueño, que soñaba que su hijo se rebogaba, que se diera el mismo camino que ella seguía. Cuando se levanta, un grupo de chicos así de feo joven, están repartiendo volante y justo la cruzan, le dan un volante y como que ella le pide una ayuda. Y ahí, bueno, le comentan el K y todo eso, se lo llevan al K y ahí pusimos que sale el K, como que sale ya recuperada la imagen, que sale recuperada el K, ya con el hijo. Le puedo traer una propaganda, una marca bien conocida, que sea un cartel, que debajo del cartel esté durmiendo fibra. Se me ocurre que el producto final va a ser otra vez una mezcla, una combinación armando partes de todo eso. Las ideas están todas muy buenas, todas muy ajustadas al mensaje que dijimos y ahora solo se trata de realizarlo y sacarlo a la calle, sacarlo al aire, sacarlo a todos los pibes de sus barrios y más allá posiblemente vamos a ver el mundo, ¿no? Ustedes son los protagonistas de este proyecto que se está haciendo, ustedes son los que lo hacen. Lo único que es el spot, no tiene un director porque es una creación colectiva de ustedes. De una experiencia tenemos el K, es un programa que te ayuda, Plan Joven, que te ayuda a los chicos a que puedan terminar el colegio y le dan una posibilidad también para estudiar. La razón por la que entré en el CAG fue porque al principio yo era un pibe de la esquina, que no hacía nada. Y me gustó mucho ayudar en el CAG ya que ayudaba a mucha gente extranjera y también argentinos que todavía no tenían documentos. Y me interesó bastante debido a que yo, como yo soy extranjero, sé lo que es vivir como mucho extranjero sin documentos. Además yo estuve desde los cuatro años hasta los 19, cuando cumplí 19, recién ahí podía hacer mi documento bien. Debido a que a mis padres también, como les faltaba en estudio, muchos no entendían cómo hacer el tema de los documentos. A veces la gente, por la manera que te vistes, por la manera de ser de una villa, dicen a no, a este le importa un pito estudiar, no les importa nada, solamente joder, o se dedican a robar y realmente dicen no, no van a tener un futuro. Nunca nos hacen ver como un centro. Haciendo ver a los chicos que nosotros somos alguien, yo creo que ellos también van a ponerse en la exposición y se van a dar cuenta de una manera de que ellos también tienen un futuro oportuno. Nosotros estábamos haciendo un corto que ayuda a reflexionar para poder estudiar, terminar la segunda. Queremos demostrar que los chicos terminen sus estudios, no que no queden colgados, no dejen que nadie les imponga nada, que busquen el futuro que ellos quieren. Pero ahora lo que quiero es que más o menos intentemos visualizar la idea del guión en imágenes. Un pibe habla mirando a cámara como si le hablara al espectador. Léelo, léelo, tranquilo. Yo soy un pibe como vos, laburo, me divierto, pero también estudio, porque importa mi futuro, importa tu futuro. Clic imágenes futuro idealizado. ¿Qué se imaginaron? Una chica que va y se pelea con algún famoso, porque tiene la idea que va a ser una supermodela. Y ahí termina con la placa de... Este spot es una creación colectiva del equipo... Se trata y se las juntas. ¿Unido? 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 ¡Acción! El cuadre es algo que todos siempre hacemos, que es básicamente agarrar la cámara y definir qué vamos a sacar una foto o hacer un video. Yo elegí iluminación y cámara. A mí me tocó venir a la productora una vez a la semana. Vinimos a aprender a usar las cámaras y cómo iluminar una escena. Por ejemplo, yo nunca había tocado una cámara antes. No sabía nada. Y ahora que vi a mi compañero, a él le enseñaron, me gusta, no sé, filmar. ¿Cámara? ¿Listo? ¿Sonido? Listo. Desde este episodio, nosotros ya tenemos la secuencia que lo tuvimos. Y ahora estamos saltando. Y ahora estamos saltando. Elegí el rol de producción por un tema, más que nada, que soy muy organizada. Me gusta organizar las cosas. Así que elegí ese rol porque me siento más cómoda. Lo que más me gustó fue cómo interactuamos con todos los compañeros para hacer una actuación. Y también aprendí cómo actuar en todas estas escenas que estamos haciendo para el Plan Jóvenes para que terminen el estudio. Lo que más me gustó de este spot es poder transmitirle a otros jóvenes, en realidad, que tienen la posibilidad de estudiar y ser alguien en la vida, ¿no? Que por más que lo vea vestido de diferente forma lo prejuzga y puede demostrarle a esa sociedad, ¿no? Que la realidad es diferente. Creo que la posibilidad está para todo el mundo. Lo que me gustó fue desde la película actual, cómo me dijeron cómo tengo que hacer, cómo decir las frases. Me gustó cómo me explicaban porque nadie nunca me explicó. Y bueno, lo que soñaba era eso, hacer una película que donde esté yo, mirarme luego en la tele o en un video para verme cómo salgo de una película. Eso es lo que tanto soñaba de chiquito. Pero, ¿qué es el futuro para vos? En las pantallas nos venden que el futuro es este. Sí, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Sí, no hay nada, no hay nada, en la tele. No hay nada, pero nadie debe haber que ver nada. Será por el marco que no se siente. Esta canción surgió en base a tres días que tuvimos de talleres. En base a toda esa experiencia se me ocurrió hacer una canción para este video que trate sobre todo las cosas que los chicos que pasaron por malos momentos y que se tienen que redimir y volver a algún camino y terminar el secundario que es lo que queremos que llegue el mensaje a todos. Lo que estamos haciendo creo que es algo muy positivo para los jóvenes que dejaron sus estudios y que el lugar donde estamos trabajando, en los centros de acceso a la justicia, ahí te brindan distintos tipos de ayudas en el cual te pueden orientar para que vos termines los estudios. Por eso más que todo nosotros enfocamos a esto, a que llegue este mensaje de que los chicos no dejen los estudios y que lo terminen. Agradecerles por la confianza, agradecerles por habernos hecho, Haber confiado que trabajando y acercándose a un centro de acceso a la justicia iban a poder desarrollarse de otra manera y así lo hicieron. Muchos ya han terminado el secundario y otros están terminándolo. Con lo cual ese es un voto de confianza. Y felicitarlos por todo el trabajo que realizaron, por el esfuerzo principalmente que realizaron. Lo bueno del programa es que te orienta directamente a seguir estudiando y demostrar a gran parte de la sociedad que por más que seas de una villa puedes tener un título universitario. Me parece estar muy bueno trabajando y resolver las problemáticas que tengo en mi barrio. Que en realidad vengan y me pregunten a mí cómo tienen que hacer algún trámite o asesorarlos directamente. Yo me pongo contento porque estoy ayudando a mi barrio y es una forma también de devolverle algo al Estado de lo que me dio. Yo me pongo contento porque estoy agradecido a mi barrio y yo te vasturo. Yo me pongo contento porque estoy ayudando a mi barrio y desiglo. Yo me pongo contento porque estoy ayudando a mi barrio y desiglo. Gracias.